Señores y señores, hoy tenemos una excepcional que se ve tan 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 genial y que casi nadie lo utiliza en el crisol, son muy contadas las veces en las que veo esta excepcional en el crisol, pero es muy muy buena Regularmente lo utilizan en PVE para ser sus madres, ¿verdad? Y su nombre es Alas de Alba Sagrada Su ventaja intrínseca se llama Tomo de Estrella del Alba Cuando un puñazole se está equipada, apuntar armas, mientras estás en el aire dejas suspendido por un breve periodo Los tiros de precisión extienden la duración de este efecto Vamos a estar volando como mariposillas, ¿verdad? En el solsticio de los héroes, porque tenemos un buff solar Y para acompañar esta excepcional, vamos a utilizar Atalanta y el Otoño Anónimo Y ya me siento medio tóxico, así que vamos a usar la bobina de Warclay Ando medio tóxico, lo digo todos los días Bueno, el objetivo de este Lodouds es utilizar su espacio vertical Si saben utilizar su espacio vertical, les va a ir muy muy bien con esta cosa Mira, este güey me va a estar buscando ya chingas, es que me vio Está bien, güey, está bien Mira aquí A ver, ch... Güey, solo dejé que se recuperara el meco, güey No, te creas Ah, se murió, güey Bueno, mira ¡A veros! Ah, mira, guerra de... De sidearms Hijo de tu madre Adiós ¡No, no se murió, güey! ¡Qué onda! Ya pensé que sí se iba a caer Mejor vamos a agarrarse, güey ¡No, ven, ven, ven! Gracias por mamar Ahora aquí viene alguien ¡Vamos, vamos, vamos, chancos! Estaba demasiado débil Es un Lod muy bueno que digamos, la neta Este, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que hacerlo un poquito mejor Muy bien, dude Aquí voy a poner healing De nada Y voy a ir para acá Mira, por aquí lo vamos a agarrar ¡Ah, perro! ¿Dónde? Aquí arriba, güey Todo va Bueno, creo que podemos agarrar, heavy, ¿no? Este güey me va a dar en la madre ¡Muere! ¡Shire! ¡Ah, perro! Se asustó ¡Qué pedo! ¡Oh, ese güey! Vamos súper rapidísimo Este, alguien viene por allá ¡Ah, perro! ¡Ándele! ¡Ah, rayos! Muy bien Bueno, a ver Aquí está este Meco ¡Oh! Muy bien ¡Ah, mira! Tenemos el buff ¡Oh! ¡Ah, qué buena, güey! Lo estoy quemando, güey ¡Qué onda! ¡Oye! ¡Qué chido está el buff! Vámonos para allá Porque ahí viene ese güey ¡Vamos! ¡Ah! Pensé que se iba a poder quemar, hombre Bueno, estuvo chida Mira, maté a otro güey Y yo ni en cuenta ¿Qué onda? Mira, por aquí va a salir alguien Vamos a ver por dónde va a salir Por aquí Muy bien Un sinfín de espacio vertical Como pueden ver Entonces Lo puedes aprovechar bien, bien, bien Genial Este Pero, pues En algunos casos Porque, por ejemplo, ahí Pues me va a pegar el vingacho ¡Ay, güey! Ahí te guachi Dale calmado Ando de tryhard ganando esto ¡Cállese, perro! ¡Ay, güey! Aquí está este güey Muy bien Déjame cura en su grieta ¡Eh, teammates! Nadie lo atacó ¡Ah, perros! Ni siquiera me habían visto Pero muy bien, teammates Totalmente fungí Como distracción En esa En ese enfrentamiento Muy bien Ahora vamos acá Muy bien Dije ¡Ay, si no le atino! Es que estoy bien Remeque ¡Ay, que no me dé el super! Ok, si lo maté ¿Qué onda? Fíjate que Nuestra ventaja Está aumentando Eso es algo muy bonito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡El vato! ¡Ah, qué buena granada, perro! Pero ahí te va la mía ¡Muy bien! ¡Ah, la maba! Atínale, por favor Y este vato Muy bien Ni siquiera se la esperaba El güey ese ¡Ah! ¡Híjole, no! ¡No vamos a rayos! ¡Changos bonos! Y ya Bueno, ahora vamos a disparar En la cola a ese güey ¡Ay, güey! ¡Eh, dude! Muy bien ¡Ah, pensé que ya te ibas a morir, güey! Perdón Mira, aquí Debe haber alguien Ese güey Muy super débil Muy bien ¡Híjole! Vamos a reprimar a ese güey Muy bien Segundo a este güey Excelente Ahora vamos para acá No sé si agarré el heavy Muy bien ¡Venga, señores! ¡A abusar de Icarus Dash! Mira ¡Ah! ¡Changos bonos! ¡Changos! ¿Qué fue? Es que ya está el mendigo Del telestuki Muy bien Ya me amó el telestuki De shit Ahora vamos a agarrar a Ese güey ¡No! ¡Ah! ¡Ay, güey! Ahí está, dos bajas ¡Ah! ¡Neta! ¡No manchen, enemigos! ¡Ay, güey! ¿Dónde? ¡No! ¡Ay, güey! Oye, me he salvado mucho Estas últimas ocasiones Muy bien ¡Vamos! ¡Ay! Acá está el otro vato, hombre Mira, ¿por dónde va a salir? No sé ¡Ándele, güey! ¡Ande, perro! ¡Ande, perro! ¡Dije! ¡Hijo de tu madre! ¡No había explotado la de Madrid! ¡Pisa! Mira, aquí va a mamar este güey ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Fue mala idea hacer eso! ¡No! ¡No! ¡No fue! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Pero mi tímite es muy bueno Y los va a agarrar allá! ¡Oh! ¡What! ¡En serio, enemigos! Yotun Indomable, destructivo, poderoso y caótico Como el mismísimo Pito Para Henrietta Meirin Con copia para Yuki Sato Asunto Ayer Gallina ¡Ah! Es que se llama Henrietta ¡Vamos! Muy bien Ahora tengo esta cosa ¡No! Tenemos dos cargas elementales ¡No, no, no! Es que ese güey tiene Muy bien ¡Ay, güey! Yo pensé que no lo iba a poder matar Fíjate ¡Ah, buena, dude! Es que viene alguien aquí Changos, monos Necesito usar mi granada ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Ah! Muy bien Y Yoshi Dije, acabas de mamar, Yoshi Pero, pues, no mamó, güey Pero ya mamó No, vámonos Vámonos, vámonos Llevas la ventaja De zonas controladas Allá Muy bien Muy bien, Yoshi Acabas de mamar Tengo carga elemental de 29 A ver si puedo sacarla ¡Ah! Bueno, lo maté ¿Ve está? Y tiene una escapeta o algo así ¡Ah, mira! No tiene una escapeta ¡Órale! Muy bien Qué bonito se vean los titanes Peorros Sí Y es que El crepúsculo del atardecer Les brillaba en las espaldas Y en las nalgas Y se veía muy bonito, ¿verdad? Ahora sí, perris Mira ese güey Andamadre sola Estúpida Muy bien Muy bien Gracias, Vá Gracias por no usar ese Jotun Correctamente, bicho Muy bien Ahora, creo que hay alguien aquí Muy bien Bueno, no sabía si lo iba a matar, lo neta ¡Quítate! Muy bien Muy bien Ahora por allá Por favor, salgan, enemigos Pensó que se iba a ir vivo No, papá ¡No! ¡Ay! Topé en esta maldita cosa ¡Quítate de ahí! ¡No, no vayas! ¡Ay, güey! ¡Changos moros! Mira, por acá ¿Por acá podemos agarrarlos A los perros? ¡Buena, ti me he hecho! ¡Muy bien, mamación! Bye, have a great time No, no te vas a ir Gracias No te fuiste ¡Ay, güey! Es que este cabrón ¡Buena, dude! ¡Gracias! ¡Oh, no se murió! ¡Ay, güey! Sí se murió, güey Necesito curarme aquí En mi cosa esta Muy bien Ahora vamos a agarrar a este güey ¡Ay, güey! Se me mueve bien ¡Chic! ¡What! ¡No! ¿Es en serio? ¿Qué pedo? Bueno, a ver Hay que derrotar a sus enemigos Es lo único que nos pidió Shaxx Así que hay que hacerlo, ¿verdad? Texas Rouse acaba de entrar En el canal del equipo Pero, pues, no es de mi equipo Entonces no le voy a hacer caso ¿Verdad? ¡Je, je, güey! ¡Je, je! Muy bien Este güey va a mamar Tengo cargador mortal ¡Venga, dudes! Buena, cabrani ¡Ay, quítense! ¡Ay, neta! Muy bien ¡Je, je, je! Muy bien ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno, a ver Vamos a agarrarlo acá Porque mi tibet no lo ha visto ¡Qué rayos! Ese güey no me vio Muy bien Creo que podemos agarrar heavy Mira, nos estamos recuperando Hasta eso ¡Buena, cabrones! Agarren heavy, teammates Muy bien Mira, por aquí está chido Porque por aquí Sí tengo espacio vertical No, 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 no Muy bien Perros Mira, eso es a lo que yo llamo recuperarse Al chile que sí Muy bien, dudes Ahora No sé si vayan a salir por acá atrás Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento de que sí Y fue acertado Muy bien Muy bien ¡No! ¡Qué pedo! ¡Gracias, dude! Muy bien, mamas, bitch Mi team, dude Tienes este Heavy, cabrón Yo pensé que se había ido al otro lado Vamos, muy bien Tu última palabra, perro Buena, dude, muy buena Hay que ganarles, venga No Ah, cabrones, muy bien Ah, no se murió, wey Qué pedo, oh, team ex, gracias Oh, muy bien Gracias, team ex, son los mejores Vamos a ganar esto, señores, venga Bueno, había un wey que iba a subir por aquí Mira, por aquí Muy bien Por aquí van a agarrar Heavy, creo Oh Muy bien, gracias Suyo, papus Es suyoki, es más, les voy a poner healing aquí No se vayan para allá Team ya se va a morir, verdad, wey Bueno, a ver Tengo, tengo esta cosa Muy bien Es que alguien viene aquí muy cerca What? Ay, es que era una enemiga Uy, wey Muy bien Eso se siente bien Vamos a agarrar este wey ahora What? Muy bien, venga Dudes Dudes No mamen, dudes Muy bien Sí se murió, wey Muy bien Oh, venga, dudes No se puede ir, ¿saben? No mames que se va a ir, dudes Pues estas fueron las salas del alba sagrada, dudes A mí me gusta mucho este excepcional Hay gente a la que no le gusta No es muy buena, que digamos No es un top meta para ganar en competitivo Pero es muy divertido cuando vienen corriendo los escopeteros Y van y se barren y no hay nadie, ¿no? Este El conjunto con estas armas Probablemente haga falta un arma del largo alcance, la neta Pero ambas son muy buenas para disparar de la cabeza Principalmente en el otoño anónimo, creo que pueden ver Este Y qué bueno que me acompañaron hasta el final Espero verles muy pronto Cuídense mucho Bye